Blanco y Epino Abertura.com, pintó Matambrito, ponele mostaza miel dos anclas y sacarla del estadio, date el gusto, con dos anclas. 48 minutos, Nacional ganan por dos tantos contra cero, va a sacar la pelota Romero para Nacional. Parrillada el Alemán, carnes de primera, sabor incomparable. De martes a domingo, en Canarones es Ezevedo Díaz, está Parrillada el Alemán, reservas al dos 407, 47'70. La tiene Peñarol, sacó Coelho, toca la pelota por derecho, Nacional y la pelota busca Peñarol, sale del fondo el Carbonero, pelota al medio para Lucas Hernández, Lucas va, viene Lucas, centro al área, quita el fondo de Nacional, bien. Una pelota que va a buscar Coelho, ganó Coelho, a la derecha, Peñarol va por Lucas Hernández, se quiere escapar Leo Fernández, perdón, quedó para Gastón Ramírez, Gastón Ramírez con ella, quedó para Leo. Pero pegale vos Leo, se cae solo Bayron, era para que le pegue Leo, para que entre, la pasó, va a sacar Nacional que va a ganar el Clásico. Regitel, rejas portones y aperturas de caridad, trabajos duraderos y a medida, Regitel, 0.96, 200, 154. Bueno, ha sido más Nacional, gana bien el Clásico, medio minuto y termina, va a sacar la pelota, Carneiro rechaza con golpe de cabeza a Peñarol, otra vez vino por derecha, se escapó Daria, pero se le va afuera, lateral tricolor. Voltios generadores, al que no de venta y serve de generadores, con voltios generadores, energía en las 24 horas, voltios generadores.com.uy. Lateral que va a tomar Nacional, va a terminar, va a ganar Nacional el Clásico de verano, esta vez sí en los 90 minutos. De espaldas en la Olímpica, repuso Nacional, jugó muy mal Peñarol. El primer tiempo fue terrorífico, esa es la realidad. Y la saga, muy mala, va buscando la pelota Peñarol, viene para atrás para Olivera. Sale Olivera, Olivera levantó, terminó el partido, ganó Nacional, ganó Nacional, Nacional 2, Peñarol 0, ganó bien Nacional, fue mucho más que Peñarol, fue superior, no dominó futbolística y psicológicamente hoy en la cancha. 2 a 0, ganó Nacional, un Clásico para preocuparse, porque lo jugó muy mal Peñarol y en el fondo realmente, bueno, terrorífico. 2 a 0, goles de Ventancur y de Carneiro, hay que mejorar una barbaridad, una barbaridad hay que mejorar, hay tiempo y hay que cambiar a la saga. Con esta saga no ganamos ningún campeonato, está Tortiz. El problema es que hay formas y formas de perder y Peñarol no puede perder de esta forma, ni luchando, ni jugando. Totalmente, en las dos cosas perdió, en fútbol y en lucha. Nacional lo jugó mucho mejor, 2 a 0, gana el tricolor. Bujiano, dígame. Un muy mal partido de Peñarol, un horror en el primer tiempo, el otro sigo diciendo que es virtud de los atacantes. Pero en definitiva Peñarol no tuvo el fútbol adecuado, ni asociado, ni la precisión para buscar el arco de Mejía. Por ahí estuvo el gran déficit de Peñarol, que no tuvo fútbol. Y que el fútbol lo encontró cuando entró Gastón Ramírez con muy poquita compañía. Sí, lo escucho al Conde Arué para ir cerrando mi trabajo, ganó Nacional 2 a 0. Lo escucho, Conde. Ampliamente superado Peñarol en todos los aspectos. Tanto futbolísticamente como anímicamente, Nacional fue muchísimo más en la noche de hoy. Lo único positivo de Peñarol esta noche, la aparición de Gastón Ramírez. Muestra que es un jugador clase A, es un jugador de clase. Habrá que esperar que no se lesione. Si eso no sucede, yo creo que va a ser la gran figura de Peñarol. Bueno, mostró un ratito. Hoy en Abuela Costa, por ejemplo, casi no mostró nada. Un par de enganches, pero Peñarol no mostró nada. Lo de Peñarol fue muy, pero muy pobre. Realmente muy pobre. Un partido decepcionante de Peñarol. Un clásico decepcionante de Peñarol. Esa es la realidad. Ganó Nacional 2 a 0 y ganó bien. Vamos arriba. Hay que seguir. Empezamos mal enero, pero hay 11 meses por delante. Vamos Peñarol, gracias. Buenas noches. Así pasó el relato de este partido de Enrique Ananilla. Auspiciado por Mirvic. Todos los repuestos a Chevrolet en la gran esquina de Cerro Largo y G. Si un Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic repuestos. Mirvic repuestos. Una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic repuestos. 2-901-1675 Hasta aquí el relato. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Vas a Macromercado y... Vas a Macromercado y... Decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado. Que siempre es negocio. Ferromac Importaciones tiene todos los repuestos. Para Cameles y Omnibus. Volkswagen. Mercedes, Volvo y Scania. Estamos en O415-26. Si te pregunto por arroz. Arroz Frocon. Arroz uruguayo para el mundo. Ahora en Uruguay. Novedoso y práctico en base de 5 kilos con asa. Frocon Blanco. El más sueltito y el más rico. Pedido al 098 Frocon. También en la UAM. Mayferro Alemanes. Representantes de NSK. Cita Kaeli y Timken. Mayferro Alemanes. Río Negro y Paysandú. Mayferro Alemanes. Siempre en movimiento. Al estadio vino todo el mundo. Vino Tato, vino Kiki, vino Paysan. Vino Paysan es un buen amigo en tu mesa. Estás escuchando la transmisión de todo el equipo de fútbol de Peñarol. Por 89.3 FM. En materiales eléctricos e iluminación. Tu jugada ganadora. Comprar en ElectricCour. Avenida Italia. Entre Ramallo y Minnesota. ElectricCour.com. Y ahora. Desde el Estadio Centenario. Escuchamos el análisis final del partido. Lo comenta un campeón. Ricardo Tato Ortiz. Ya estamos pronto para el encuentro con los afectos que siempre están. Venga ese brindis que tanto quiero. Fiel y sincero como Paysan. Cuando recorro mi patria linda. Por tierra adentro, por la ciudad. Viene ese aroma que quiero y siento. Es el momento de celebrar. En cada copa sabores nuestros. Es el momento para un Paysan. Es el momento para un Paysan. Paysan. Un buen amigo en tu mesa. Fútbol a lo Peñarol presenta. El comentario de un campeón de América y del mundo. Ricardo Tato Ortiz. Porque las copas pesan. Bueno, la verdad que ya creo que lo hemos dicho a medida que se fue dando el partido. Que Peñarol no jugó para nada bien. Y a mí me da la sensación de que siempre lo pensé. Que hay formas y formas de perder. Porque evidentemente que no hay equipo invicto. Está bien que es una pretemporada. Que es un campeonato de verano. Pero Peñarol tiene que tener una identidad. Tiene que tener una manera de jugar. Y lo fundamental. Que yo estaba muy esperanzado. Y sigo esperanzado, por supuesto. En lo que conoce Diego Aguirre. A lo que es justamente la identidad de un equipo como Peñarol. Entonces no puede venir Nacional. Con los jugadores que tiene. Que tiene buenos jugadores. Pero Nacional es Nacional. Que te gane de pesado. Por las buenas y por las malas. Bueno, a mí me deja un sabor. La verdad que es súper amargo. Bueno, si dijéramos. Bueno, uno ve que de repente no están en una noche feliz. No, de repente no sobresale nadie. O no sale nada. Y reitero. Están en una noche no feliz. Infeliz. Entonces, por lo menos, lo menos que puede brindar un jugador de Peñarol y el equipo en sí, es actitud a muerte y jugar. Cada pelota como si fuera la última. Esa mentalidad Peñarol no la puede perder. Entonces, al margen de que, yo lo dije cuando terminó el primer tiempo, era difícil encontrar un jugador que se destacara. Que yo, para mí, el mejor lejos fue Javier Méndez. Entonces, pero después, se jugara por donde se jugara o se viera por donde se viera. No había un jugador que se hubiera destacado en forma, pero ni siquiera en forma regular. Era una cosa que cerraban los pases. No había circuito de juego. Pero después, en las pelotas divididas, también Nacional era superior. Nacional, con el trabajo que tiene de un entrenador que a mí no me satisface demasiado. Nos ganó en todo. Entonces, eso es lo que te deja un sabor más que agridulce. Un sabor amargo. Al final, en los últimos minutos, y cuando llegaron, se hicieron los cambios, Peñarol mejoró un poco. Pero, evidentemente, no le dio esa posibilidad de ni siquiera hacer un gol. Eso, de repente, lo podía haber puesto en partido. Pero, ¿qué otra ventaja tiene Nacional con respecto a Peñarol? Que tiene un arquero. Que tiene un arquero que cuando está complicada la cosa, te salva. Los equipos grandes tienen que tener un arquero que te salve. Tienen que ser una figura que tenga temperamento. Y Peñarol creo que lo tiene, pero lo tiene afuera. Yo, cuando terminó el partido pasado contra Belgrano, donde Diego anunció que iba a jugar de amor, yo dije, pa, la verdad que no entiendo. Pero, como no entiendo, de repente, como hay jugadores en los que, ojalá me equivoque, pero que no están en condiciones de jugar en Peñarol. Jugadores que han contratado. En el caso de Cabrera, por ejemplo, de vuelta lo vi muy mal al lateral izquierdo, a Sosa. La pareja de Zagueros viene jugando en forma irregular y sin ninguna agresividad. A nosotros, los dos puntas de Nacional, nos ganaron jugando y nos ganaron pechando y cabeceando a los Zagueros nuestros. Entonces, evidentemente que hay que plantearse un cambio. Y, evidentemente, que Diego Aguirre lo tiene que saber. Y a mí me llamó la atención al ver hoy la alineación de Peñarol justamente. Porque había jugadores que no venían jugando bien. Y estamos hablando de la pareja de Zagueros. Y, en el partido pasado, el golero Aguirre transmitió, por más que era un partido distinto, evidentemente, que no de la misma trascendencia que un clásico, pero a mí me dio la sensación de que transmitía seguridad, de que transmitía confianza. Y no que de repente, como me da la sensación a mí, en el caso de Amores, que nunca te da esa sensación de seguridad, de pegar un grito, de salir y sacar el pecho, y contagiar para bien. Entonces, hay que armar de vuelta la cosa y que esto le sirva a Peñarol para que se convenza de que Peñarol tiene que volver a recuperar la identidad. Es, digamos, un cuadro en bloque, un cuadro aguerrido, que primero sea lo más importante el juego de equipo para que después puedan desnivelar las individualidades. Si nosotros pensamos de que de acuerdo a los jugadores solamente ya el equipo va a... tiene que ganar, y bueno, entonces, el que opina así evidentemente no entiende mucho de lo que es el fútbol de hoy en día. Y que no me jodan con el asunto del fútbol moderno, que hay que jugar siempre para adelante. No, no, no. El fútbol no ha cambiado. El fútbol, sí, lo que no se puede negociar y sobre todo un equipo como Peñarol es estar preparado para jugar pero también estar preparado para luchar. Salir con la mentalidad de luchar. Y eso no es salir a dar patadas. El que piense eso está también totalmente equivocado. Si no, que de repente tiene que haber un trabajo defensivo que no tiene por qué ser solamente de atrás, sino de todo el equipo. Y dónde hay que defender en la cancha del rival. Estar preparado para poder presionar. Pero después de presionar, lo que tenés que hacer es saber manejar los tiempos. Ahí están los casos que de repente le pueden dar resultado a Peñarol como de repente el Leo Fernández que hoy entró mal. Pero bueno, es el primer partido y creo que llegó hace unos días al país. Yo pienso que le puede dar muchísimo resultado a Peñarol. Y sobre todo Gastón Ramírez. La verdad que no le tenía mucha confianza a lo que pudiera rendir para Peñarol. Hoy, sin embargo, dio la sensación de que era un jugador diferente. Que hacía todo fácil y que, por supuesto, hacer lo fácil no lo sabe hacer cualquiera. Si no, de repente lo saben hacer los jugadores que son de clase A. Los jugadores distintos. En ese caso, creo que Gastón Ramírez puede llegar a ser un jugador muy importante. Pero, reitero, lo primero que tiene que funcionar es el equipo. Y que sea una mezcla. Y esto es como una receta de cocina. Hay que poner los ingredientes necesarios para que la comida quede rica. Bueno, esto hay que poner los jugadores necesarios y adecuados y la mezcla justa y exacta para que Peñarol, jugando bien, malo, regular, sea protagonista y salga a ganar todos los partidos. Así pasó el comentario final del partido. Escuchamos el análisis de Ricardo Tato Ortiz. Muy bien, señores, fue el comentario de un campeón, el comentario de Ricardo Tato Ortiz en un muy mal partido de Peñarol que tendrá que trabajar y mucho, tendrá que esperar esas incorporaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la saga. A mí lo que me sigue extrañando es que no juegue Madruga. La verdad, con una saga así yo no entiendo que no juegue Madruga porque hubo errores de todos los colores ahí en el fondo. Al margen de eso, Diego se caracterizó de repente en de repente que ha limpiado tipos que eran glorias para la institución y para la hinchada. Entonces, no entiendo de repente por qué mantiene esos jugadores que creo que él se tiene que dar cuenta. ¿No? Por algo pidió dos sagueros. Claro. Pero mientras, jugátela con los muchachos jóvenes. Yo sinceramente no... Incluso cuando vos y Kike dicen lo de Amores, hay que atajar atrás de esta saga. Hay que atajar atrás de esta saga. Yo puedo estar de acuerdo en un montón de cosas que ustedes dicen, pero... Así es proca la cosa porque uno se tiene que dar confianza a los otros. Sí, sí, estamos de acuerdo. Ni se tienen... Ni los sagueros le tienen confianza al golero ni el golero a los sagueros. Eso es probable, pero lo que yo digo es que yo hoy no le vi errores a Amores. Sin embargo, sí vi un montón de errores de la saga. No puede ser que no ganemos una pelota de alto. Lo que pasa es que yo parto de la base de que un golero de un equipo grande como Peñarol no es que no cometa errores, te tiene que salvar. Te tiene que salvar. Y Mejía, igual, jugando muy mal Peñarol, sacó tres pelotas de gol. Sí, de acuerdo. Y es que ahí capaz que pudo haber... Yo no sé si diferencian los arcos. Yo lo que sí me queda claro es que sacó tres pelotas de gol. Y después que Peñarol jugó muy mal colectivamente. No, o sea, yo no sé... ¿Vos sabés que estaba pensando en la conformación del equipo? ¿Quiénes fueron los punteros? ¿Quiénes fue el que tenía la pelota? No entendí yo en ningún momento y por supuesto que no es por criticar, pero sinceramente no entendí ni la formación inicial ni el cambio que hizo Diego que hizo un solo cambio habiendo sido un desastre de todos prácticamente salvo para mí Javier Mendes que fue al segundo que sacó. entonces no entendí eso y no entendí después reitero la iniciación del segundo tiempo que es ahí donde tenés que tratar de buscar en los primeros minutos en los primeros 15 minutos la diferencia acortar la diferencia para ponerte en partido menos que entrar a Daria no me parece que Daria te cambie un partido es que no veo yo sinceramente no es por criticar no me gusta criticar a los jugadores pero no lo veo a Daria ni a Cabrera por ejemplo con la categoría que tiene que tener un jugador de Peñarol la verdad para mí Cabrera sigue en deuda no yo creo que Daria es capaz que para otro tipo de función pero no es un jugador que te vaya a cambiar el partido si vos me preguntás para mí el primer cambio era Costa en todo caso este y bueno y no sé creo que la entrada de Gastón mucho más adelante y mucho más la de Leo Fernández que no hay mucho para criticarle porque hace dos días que está entrenando pero que hoy no anduvo pero que Gastón que sí ha entrenado de repente no está para hasta ni siquiera para 45 todavía por eso creo que entró mucho después demostró hoy que como decía hoy el Conde si no se lesiona va a ser un jugador importante pero Peñarol sigue sin un 9 grande no podés ganarle una defensa como la de hoy había una diferencia abismal yo pensé que de repente claro si funcionaba y le llegaban bien las pelotas con la movilidad que tiene Silbera los podía complicar muchísimo pero al no tener juego y la pelota llegarle en forma dividida lo pasaron por arriba porque además eran dos uno a esperarlo y uno a marcarlo y otro a esperarlo con mucha diferencia en cuanto a peso a kilo y a centímetro a físico totalmente bueno habrá mucho para corregir todavía queda tiempo para el comienzo de los campeonatos más allá de que el 5 jugamos frente a Boston River por lo que es la Copa Uruguay y ya el 16 de febrero estará comenzando el torneo apertura sigo pensando en que por algo pidió dos zagueros 2-9 y un puntero el próximo partido es el 5 el próximo partido es el 5 de febrero hasta el 5 no jugamos en principio no bueno es ideal para que se vea el trabajo que puede llegar a hacer o no Diego Aguirre en Peñarón si tenés una semana estamos a qué fecha 23 pero que los traigan ya los jugadores si no más o menos lo mismo y si no que se los juegue dentro de lo que tiene con lo mejor me parece que en este momento no está conformando el equipo de la mejor manera me parece a mí lo digo con mucho respeto y que a esta altura bueno yo creo que para el 5 ya tiene que haber rodaje de jugadores ya ahí no hay excusa de pretemporada no o sea ya ahí estamos a un mes de lo que es el inicio de los trabajos y bueno uno ahí ya piensa en otra cosa hoy la verdad ganaron bien cuando perdés bien perdés bien qué vas a hacer es así pero no es que Nacional haya ganado sí puede ser jugó mejor pero Peñarol fue el principal responsable de la derrota mira los goles los goles creo que te das cuenta porque además fuera de eso fue el tiro de media distancia de Mauricio Pereira no fue más no hubo más ataques y Peñarol jugando mal en el segundo tiempo reitero tenés pelota de gol sacó el Moreno por eso bueno ahí tenés vos decías recién que ahí era una diferencia pero lo que pasa que claro Peñarol te llega en el segundo tiempo con tres pelotas importantes pero no no lo hizo en el resto del partido no fue coherente y otra de las diferencias que vos decís bueno no le vi errores de Amore y tal de repente tenés razón pero a a Guerre le hacen le llegan a hacer el primer gol y ¿sabés qué? lo sabes como los reputean a todos ¿me entendés? y que no sé qué y se impone porque tiene carácter tiene huevo y es lo que yo no veo en de Amore será técnicamente puede ser espectacular y mide dos metros a mí dame otro tipo de arquero yo por ahí lo otro es en el tema del juego yo creo que después del gol ya nos pasó el partido pasado también sufrimos como locos ¿no? porque lo sentimos el gol y ahí es un se desarma todo lo que pueda haber más o menos armado Peñarol pierde la tranquilidad deja de ser preciso deja de tener triangulación pero aparte ¿sabés lo que pasa? lo peor de todo es que deja de luchar entonces ya ves que el equipo no tiene respuesta ¿está? entonces como equipo disminuye totalmente y justamente le das pasto a la fiera porque ellos tienen jugadores que tienen muy buen pie porque el técnico se dedica en general los técnicos quieren en gran parte ser como poner jugadores que sean de las características de él él no corría nada cuando jugaba y no sé qué pero evidentemente que era muy buen jugador sí sin duda es cierto no corría nada la pelota le pasaba cinco metros ni loco la corría pero es cierto que era muy buen jugador muy bien señores vamos a entrar en lo que es el pospartido de lo que fue un mal encuentro de Peñarol al rival se le gana sumando puntos ahora con tu tarjeta de crédito BBVA también sumas acumula puntos con tus compras y cangelos por experiencias sorprendentes sol me abrió en las piedras chivitiras hornos y labiales y trabajos en acero inoxidable todo para la industria gastronómica están el día regules y seren y si es sanitaria es patrón líderes en mantenimiento sanitario sanitaria patrón punto uy fábrica de bombillas la oriental más de 100 años fabricando las mejores bombillas para tomate también personalizadas 2507 38 84 a continuación nos metemos en el postpartido ¿por qué perdió Peñarol? Peñarol pierde porque de principio al fin este nunca encontró el tipo de juego perdió como equipo perdió en lo futbolístico y perdió en la lucha perdió en todo fue totalmente superior el equipo rival chapas de color para su techo directamente de Francia primera calidad mundial encuéntralas en Hierro Sur todo en hierro se chapa tubos y correas para su techo hierrosur.com.uy la clave del partido para mí la clave del partido estuvo en la saga creo que a partir de los errores de la saga Peñarol se desarmó con lluvia con sol en la playa o en el campo en la caza o en la pesca Lonas Carreteiro su mejor amigo busque lo mejor exija la marca Lonas Carreteiro y la figura la figura bueno pienso que no hubo una figura totalmente destacada para mí el mejor de Peñarol dentro de lo de lo malo fue Javier Méndez todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvic representante oficial General Motors en Mirvic Cerro Largo y G nosotros acá desde acá sin televisor sin ver los replay para mí no hubo errores garrafales del árbitro un partido clásico siempre termina siendo friccionado para mí no hubo errores de la cuaterna Chorizos extra Catibelli siempre imitados nunca igualados Catibelli es Catibelli todas las chances las chances arrancaron a los 8 minutos con un tiro del cepillo González que manotea Mejía a un costado a los 10 el tiro de media distancia de Pereira que se va apenas afuera a los 14 un buen dribbling de Sanabria que abre a Bentancur que tira cruzado y pone el 1 a 0 a los 30 el gol también de Nacional el 2 a 0 ahí una pelota larga la cabecea al medio Olivera gana en la carrera Carneiro ante la salida de De Amores y pone el 2 a 0 a los 39 córner que le peinan y Cabrera de Zurda que tira alto a los 20 en el segundo tiempo tremendo remate de Mauricio Pereira que pega en el travesaño a los 23 el tiro de Zurda de media distancia de Gastón Ramírez que tapa Mejía a los 40 el centro de la derecha el cabezazo de Lucas Hernández que vuelve a tapar Mejía volando y a una mano y a los 41 el centro de Leo Fernández el cabezazo de Coelho que Mejía saca el córner fueron todas las chances todas con AQS piscinas todo el año verano imperdibles descuentos piscinas sparros productos químicos y mucho más aqs.com.au y Ferromag importaciones todos los repuestos para camiones y ómnibus Volkswagen Mercedes Volvo y Scania están en Ocuar 1526 en Manguera Caños y Acoples Hidrator es diferente siempre la solución perfecta Hidrator el especialista en Manguera y sus ministros industriales Cuara y Migalicia Maderas Morgavi a cerradero propio precios especiales para barracas carpinteros y constructoras está con Sensayago 902 y Millán teléfono 098 80 67 50 el material es eléctrico es iluminación jugada ganador compra en Electric Cur Avenida Italia entre Ramallo y Minnesota electriccur punto com Guillermo de Amores sin ser directamente responsable de los goles a mi modo de ver no me no brinda sensación de seguridad no es un tipo de arquero que de los que más me gusta en el caso de Bayron Castillo no repitió actuaciones anteriores falló en el primer gol le deja el espacio a Ventancur para que tire y después tampoco fue muy efectivo con la pelota entreverado ante la marca creo que en algún momento metiendo mucho pero enojado no repitió Leo Coelho la verdad que tuvo un partido muy malo este no lo veo luchar no lo veo este lo veo con antes de antes del primer gol ya lo habían encarado dos o tres veces y este con una lentitud y este y digamos sin brindar absolutamente ninguna actitud la que tendría que tener un saguero de Peñarol para mi Maxi Olivera también jugó muy mal partido sobre el final del partido allá a través de lo que era la mitad del segundo tiempo se afirmó un poco pero la realidad es que también hizo un muy mal encuentro Diego Sosa no repitió lo del último partido que era el único que que a mí me había gustado este contra Belgrano de Córdoba este hoy la verdad que lo vi flojo en la marca y nunca subió por izquierda en el primer tiempo donde donde jugó él más que nada ¿no? este siempre se jugó por derecha nunca jugaron por izquierda en el caso de Nacho Sosa a ver arrancó jugando un buen partido poco a poco se fue desdibujando empezó o entró en el entrevero de Peñarol y comenzó con muchas imprecisiones mejoró un poco para lo que fueron los segundos 45 minutos Javier Méndez Javier Méndez para mí fue el mejor de Peñarol más que de repente yo calculo que lo tiene que haber sacado Diego porque jugó los 90 minutos contra Belgrano y está en pretemporada evidentemente este pero a mí me gusta mucho el el tipo de jugador el número 5 de Peñarol para mí está perfecto le queda perfecta la camiseta para él Camino Mallada físicamente está muchísimo mejor uno lo ve va viene la verdad pone tiene sentido del fútbol no encontró nunca compañero para jugar por su sector y tampoco tuvo demasiado llegado Franco González la verdad que sigue sin demostrar por qué ha venido a Peñarol yo la verdad que no lo veo con jugador de bueno de repente juega bien a la pelota pero jugador de fútbol como para que alimente a los compañeros de fútbol y para que pueda desequilibrar nunca lo he visto Javier Cabrera sigo sin entender sigo sin entender su inclusión en el equipo bueno hoy no repitió hoy se vio muy disminuido con respecto a los agro nacional primero porque lo que hablábamos anteriormente hay hay mucho mucha diferencia de físico y la pelota nunca le llegó redondita nunca le llegó con claridad Darías fue el primer cambio de Diego Aguirre la verdad no lo entendí le puso mucha gana le puso mucha actitud pero en ningún momento encontré en Darías un jugador de claridad Acosta no entró como en otras veces pero ya es bravo entrar de repente en la situación que estaba con el equipo jugando mal y con dos goles de diferencia de todas maneras no repitió lo que había mostrado para mí tendría que haber sido titular o me hubiera gustado que hubiese sido titular en la noche de hoy Gastón Ramírez jugó 30 minutos creo claramente que Ramírez juega otra cosa es un jugador que demostró que puede jugar otra cosa si no se lesiona puede ser importante para Peñal Lucas Hernández evidentemente cuando ya estaba liquidado el partido mostró temperamento pero no no tuvo no tuvo este digamos posibilidad de de destaque tuvo la posibilidad de un gol gana una pelota por arriba que se la gana se la saca Mejía y quiebra y a Ayota también que le pega de derecha que le pega cruzado o sea que tuvo dos entonces exactamente tuvo dos Leo Fernández no le puedo pedir mucho un jugador que llegó hace dos días la verdad no jugó bien no encontró mucho la pelota pero la realidad es que no se le podía pedir demasiado a Leo Fernández en el día de hoy hasta aquí este uno por uno hasta aquí este post partido de Peñarol que perdió dos a cero con Nacional que termina perdiendo con un resultado que a la postre parece justo por lo que se vio en la cancha y que deberá mejorar mucho Peñarol de aquí al próximo cinco cuando juegue con Boston ni hablar para el comienzo del torneo apertura uno espera que las contrataciones que lleguen bueno yo sigo diciendo por algo pidió Zaguer y por otro lado uno espera que las contrataciones que lleguen bueno le cambien un poco la cara a este fútbol que tiene Peñarol estamos esperando a ver por el compañero hay nota con el conde como acá acá mira acá tengo a Diego Aguirre organizamos estamos conciertos bueno siguiendo las primeras felicitaciones que te dejan después de este partido bien bueno fue una derrota dura que no la esperábamos este recibimos los los goles en primer tiempo por errores nuestros y bueno nos costó el partido después ya ya lo pudimos revertir este la verdad que esperábamos otra cosa más allá que tuvimos tal vez en el primer tiempo algún momento bueno pero pero creo que terminamos perdiendo bien el partido ¿qué buscas de hoy día con el equipo? bueno que busqué busqué que 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 el equipo intentara ser protagonista que intentara jugar lo que pasa que que no 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 luce nada cuando cuando recibís los goles y terminás perdiendo en definitiva lo importante es el el resultado y y tenemos perdiendo bien ¿cuáles errores en defensa son lo que más te deja preocupado? bueno sí muchas cosas pero pero sí que errores puntuales que los pagamos con goles y después este ya ya costaba costaba dar vuelta a esto eh la verdad que tuvimos errores que que nos costaron los goles y nos costó el partido ¿estás preocupado Diego porque pasan los días y los jugadores no vienen? todavía no todavía no recién estamos ya lo analizaremos en estos días y hay que transformar este 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 mal momento este mal comienzo en 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 trabajar en superarnos y y enfrentar lo que viene cuando comience el torneo oficial estar seguramente mucho mejor que como estamos hoy Diego te decía si estabas preocupado por los jugadores que no vienen bueno es parte de 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 que está costando un poco este sí que estamos eh esperando eh por algunos jugadores pero bueno pero hoy no 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 hay que justificar esto por por eso hoy no no tuvimos la respuesta que queríamos y tenemos que asumirlo ¿en un momento se debió decirle no en un momento se debió decirle a Berceri que hay que trabajar mucho ¿en qué sentido hay que trabajar? y en todo porque cuando un equipo no tiene la respuesta que esperamos en trabajar en en todo para 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 que el equipo presente otra 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 imagen porque la verdad que no fue bueno eh esperábamos hacer un partido mucho mejor y eh cuando cuando tomamos los goles eh después no 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 encontramos los caminos para por lo menos para descontar y ponernos a a tiro en el partido así que no 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 es momento de 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 sacarnos las culpas sino de asumirlas y y bueno y como digo trabajar mucho para para que cuando comiencen los torneos oficiales estemos eh mucho mejor que lo que estamos hoy que te busquen Ramírez y Leo Fernández bueno eh no 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 voy a hablar puntualmente de 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 rendimientos porque hoy eh como no no salieron las cosas este tampoco quiero hablar individualmente ya ya veremos con el con el correo de los entrenamientos y los partidos el el rendimiento que van a mostrar los jugadores era la palabra de Diego Aguirre entonces aquí en el camarín de Peñarol muy bien señores ahí estaba la palabra del técnico yo creo que muy acertado no salió nada absolutamente nada eh los goles en buena parte fueron errores de Peñarol tanto uno en la marca yo repito que para mí hay virtud también eh de lo que le permitió Peñarol pero también hay virtud en Sanabria en La Moña eh después en lo que es el espacio que le deja Bayron Castillo a Ventancur para cruzar la pelota en ese primer gol eh hay errores sí claro que lo hay pero me parecen más errores normales de lo que es un partido de fútbol en el segundo es un error garrafal le ponen una pelota a la mitad de la cancha con el arquero estamos hablando de tres cuartos de cancha el arquero tenía que salir a la disparada le ganó obviamente Carneiro que estaba más cerca de la pelota y terminó convirtiendo el segundo gol yo creo que ahí sí hubo un error enorme y además a partir del primer gol Peñarol se desarma Peñarol queda hecho una araña marca mal pierde la precisión no juega bien pero no cuando más hay que ponerle tranquilidad al partido es cuando menos le pone y ahí es donde realmente Peñarol creo que comenzó con la debacle o sea a partir de los goles Peñarol se desarmó esa es la realidad bueno bueno Conde cuénteme venga yo no creo que hubieran muchas caras felices por ahí pero bueno cuénteme que vio no al único que vimos fue a Diego Aguirre que salió a atender a todo el periodismo cara de preocupación pero tampoco dramático ¿no? yo creo que él confía en su trabajo confía en la mayoría de los futbolistas que están hoy en Peñarol yo le hice la pregunta si estaba preocupado por los jugadores que no venían y él fue muy diplomático dijo que sí que en principio sí pero que no quería justificar esta derrota por el hecho de los futbolistas que no habían llegado pero yo creo que está preocupado porque pasan los días pasan las horas y hay futbolistas que él pidió que no vienen contame cómo es el zaguero que anunciaste Kusevic es un zaguero de la selección chilena que ha tenido una trayectoria bastante importante en el fútbol cuando muy joven tenía en el año 2014 2015 fue a préstamo de Universidad Católica a Real Madrid a los juveniles o sea Real Madrid pasó algo similar a lo de Valverde ¿no? lo mandó a jugar en juveniles jugó prácticamente toda la temporada en juveniles tanto es así que Carlo Ancelotti lo invita a practicar varias veces con el primero de Real Madrid había una opción de compra de Real Madrid de 4 millones de dólares que cuando termina el contrato vamos a decir que tenía como juvenil Real Madrid no usa esa opción y el jugador vuelve a Universidad Católica de ahí ya pasa al Palmeiras donde se clasifica dos veces campeón de la Copa Libertadores de América y también de la Supercopa con Palmeiras alternando en el equipo no era titular hay que tener en cuenta que Gustavo Gómez el capitán de Palmeiras era el que estaba por encima de él alterna en el equipo de Palmeiras y después últimamente estuvo en el Curitiba donde jugó una buena cantidad de partidos el año pasado 7, 8 que no jugó por estar lesionado pero cuando estaba bien era el titular en el Curitiba el otro jugador del que se estuvo hablando es el puntero si este como era que se llamaba me olvidé el nombre ahora me maté y me maté porque no me acuerdo bueno ya me voy a acordar es un extremo tengo la duda si es por derecha o por izquierda a mi me dijeron que es derecho juega en el Everton de de Chile equipo de Grupo Pachuca de Grupo Pachuca exactamente este y bueno ahora habrá que esperar yo creo que ahora Peñarol o los dirigentes de Peñarol después de esto van a tener que acelerar sobre todo el tema zagueros yo concuerdo con Enrique Ananía para mi ni Coelho ni Oliveira hoy pueden ser titulares en Peñarol tengo grandes dudas con el arquero de Amores creo que no no transmite la seguridad y la presencia que tiene que transmitir un arquero de Peñarol yo sigo diciendo dígame cuál fue el error hoy de Amores porque yo todavía no lo vi no, no yo no digo no sé si catalogarlo como error esa pelota que se lleva Carneiro yo creo que en el gol o sea cuando no, pero a ver a ver no, no pará pará en el gol le está en la pelota en tres cuartos está muchísimo más cerca Carneiro para llegar a la pelota que lo que puede llegar de Amores ¿qué querés que haga? pero no sale con esa seguridad que hay otros arqueros que salen a cortar sale tarde se equivoco Olivera es el gran responsable no, para mí no sale tarde para mí sale tarde bueno, es un punto de vista y además hay una cosa Mejía salva salvó tres goles pero estás enamorado de Mejía pero contámelo no, no, no pero contámelo de Amores no me cuentes no salva una pelota no es un arquero que me tramite ese punto ya está no salva una pelota vos pensás que de Amores es el arquero titular ahí va vos lo pondría a titular yo pondría a otro yo ya te dije que sí que yo lo pongo a titular pero más está bien, bárbaro pero yo lo que no entiendo es que me sigan diciendo a Mejía ya está no fue el error fue no contratarlo cuando había que contratarlo y ahora qué querés hacer lo que estoy marcando es una diferencia de un arquero que te salva partidos a un arquero que no te salva no de Amores hace años Peñarón no tiene un arquero que te salve de Amores es uno más de Amores es uno más pero hace años no tenés un arquero y digas este arquero te salvó el partido duermo tranquilo no y arriba pobre de Amores como si fuera poco que él no tiene mucha seguridad lo que tiene adelante tampoco le tramite seguridad yo siempre digo lo mismo vos ponés un arquero donde haya una saga que no te defiende y además otra cosa Peñarón Nacional es un equipo de basquetbolistas Peñarón es un equipo de fútbol eso es otra cosa Nacional tiene un equipo que promedio tiene uno 85 uno 90 Peñarón tiene uno 70 y vas a perder todas pelotas y tiramos centro para ver quién hace un gol la vas a sacar se va a aburrir Polenta se va a aburrir el otro sagrado bueno pero eso es otra historia ahí ya no estás hablando del arquero si fuéramos el Barcelona de Messi que juegan todos por abajo bajito rapidito pero no no sea más bueno está bárbaro pero es otra historia pero me estás cambiando pero me estás cambiando de lo que estábamos hablando para mí no tiene más discusión yo no lo pongo de titular no lo discutamos más para vos es malo para mí es bueno el gran tema acá es que vos salís si Peñarón es un equipo bajito ahora decime una cosa jugamos por arriba para un equipo que no tiene tipo salto bueno por eso hay un error y yo creo que hoy además como si fuera poco el equipo de arranque de Peñarón que estoy de acuerdo con Tato con Cabrera lo que sea no 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 yo entendí lo mismo yo entiendo lo mismo yo no entendí el equipo yo tampoco no lo entendí digo yo hay jugadores que a ver yo Cabrera sigo pensando que va sigo pensando no no todavía pero no le vi nada todavía no está bien y a Daria tampoco le vi mucho ah no yo a Daria a Daria a ver yo a Daria yo a Daria creo que es un jugador para dar una mano no un jugador para entrar como entró en el segundo tiempo perdón Daria hoy hasta el día de hoy es menos que Pidi González no sé por qué no jugó a Pidi se ve que lo van a cambiar bueno yo ya te dije yo ya te dije que Pidi tiene una oferta que además con oferta o sin oferta no va a jugar porque si vos traes dos nueve dígame cuánto dónde cuál es el lugar de Pidi yo no quiero y los zaguero no no de acuerdo yo no quiero pecar de apresurado yo puedo decirle bueno Cabrera recién llegó Daria recién llegó pero pero el triángulo final de Mediador vuelvo a lo mismo en su mejor momento se la comieron con Liverpool o sea ya está ya está o sea no es que ahora está su mejor momento y bueno y sí llegaron a la final ¿cuándo querés que llegue al mejor momento? bueno no llegamos al mejor momento pero llegaron a la final o sea era cuando tenía que estar mejor era cuando tenían que rendir estamos de acuerdo no pasó Naranja y Ventancur que era un delantero medio pelo en Peñarol en Liverpool anduvo bien y en Nacional también y hoy ya psicológicamente psicológicamente Ventancur y Carneiro le ganan la acueriada a Coelho y a Oliveira y al mismo de Amores y lo voy a dejar seguir jugando cuando psicológicamente se entran perdiendo yo no lo hago bueno yo con la saga estoy de acuerdo con el arquero no yo creo que es muy difícil para un arquero cuando no le defienden adelante y hoy sigo diciendo para mí no tuvo errores pero bueno así están las cosas veremos qué es lo que sucede y supongo que en algún momento también tendrá la chance Aguerre yo de eso no tengo duda que va a tener la chance va a tener la chance yo creo que tiene que tener la chance para mí Aguerre si demuestra lo que lo que hizo el otro día si juega en forma similar no tengo duda que va a ser arquero titular veremos muy bien señores hasta aquí lo que es esta transmisión de fútbol a lo Peñarol con un clásico que realmente fue muy malo para los aurinegros nos vamos a estar encontrando mañana a las 4 de la tarde para seguir hablando de este Peñarol y esperemos empezar a concretar lo que son los jugadores que puedan llegar nos encontramos Gallego un abrazo mañana a las 4 aquí en Del Molino chau somos tu compañía ideal acortamos tu noche y madrugada a partir de este momento música de acá punto ui toda la música uruguaya en este expreso nocturno música de acá punto ui en Del Molino FM 89.3 chau 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 chau